Le presentamos la nueva ingletadora GCM12GDL Professional, la ingletadora con un innovador brazo telescópico. En combinación con la mesa de transporte y de trabajo GTA 2500 V Professional, esta ingletadora es la herramienta idónea tanto en el taller como en el lugar de la obra. El láser de doble línea integrado y el potente motor de 2000 vatios ofrecen una óptima eficacia y precisión de corte. El innovador mecanismo de tracción con un brazo telescópico extremadamente robusto y que no precisa mantenimiento, así como el disco de sierra Top Precision Best for Wood proporciona un trabajo de corte continuo y preciso. Experimente la nueva forma de cerrar, un deslizamiento extremadamente suave y una precisión constante, con la nueva ingletadora GCM12GDL Professional.